Antes de elevar el cuadrado, separemos los radicales, así que raíz de 5m a la 2 más m más 3 es igual a raíz de m más 8. Y acá si elevamos ambos lados al cuadrado, los radicales se cancelan, entonces 5m a la 2 más m más 3 es igual a m más 8. M y m se cancelan y por lo tanto 5m a la 2 más 3 menos 8 es menos 5 es igual a 0. Y por lo tanto m a la 2 es igual a 5, esto pasa a sumar y este 5 pasa a dividir. O sea que m a la 2 es 1 y m es más o menos raíz de 1, o sea que una posible respuesta es que m es 1, otra posible respuesta es que m es menos 1. Con m igual a 1 queda 5, m al cuadrado es 1, más 1 es 6, más 3 es 9, que es la raíz de 9, menos 1 más 8 es 9, que es 0, o sea que esta es una posible respuesta. Con m igual a 1 obtenemos, menos 1 al cuadrado es 1, 5 por 1 es 5, menos 1 es 4, más 3 es raíz de 7, menos raíz de, menos 1 más 8 es 7, y esto sí es igual a 0, por lo tanto menos 1 también puede ser respuesta.